Ayer, en tierra, de los canos en la silla, y de la de la calo, hay que asciar volando. Y en el camino, en los canos, en el todo el mundo, y en sus manos, en el todo el mundo, y en sus manos, en el yo, en su poder, y en las primeras, a mi. Sí, esa canción no es de llorar, Toti. Esa canción no es de llorar. Tienes que hacer a mi hermano así, y abrazar, así. Tienes que hacer a mi hermano así, y abrazar. Tienes que hacer a mi hermano así, y abrazar.